La Tómbola En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque lo mejor cariño en su número jugué Y todos en la tómbola Encontrará su amor, otro amor Tómbola En la tómbola del mundo yo he tenido mucha suerte Porque lo mejor cariño en su número jugué Y todos en la tómbola, tón, tón, tómbola Y todos en la tómbola, tón, 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 tómbola Encontrará su amor, otro amor Tómbola Tómbola Don't go, la, 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 la